Que yo tengo en mi cuarto y ando en un maquinón Te meto seis plomazos con mi pitolón, cabrón Con pandemia o sin pandemia pa'lante voy El producto que yo tengo, Manuel de Villacón Que yo tengo en mi cuarto y ando en un maquinón Te meto seis plomazos con mi pitolón, cabrón Con pandemia o sin pandemia pa'lante voy El producto que yo tengo, Manuel de Villacón Que yo tengo en mi cuarto y ando en un maquinón Te meto seis plomazos con mi pitolón, cabrón Con pandemias y pandemias pa'lante voy El producto que yo tengo, Manuel de Villacón Que yo tengo mi cuarto y bueno, maquinón Te meto, soy plomazo con mi pítolón, cabrón Con pandemias y pandemias pa'lante voy El producto que yo tengo, Manuel de Villacón Tenemos el producto Mejor que el de Pablo de Cuba Traficando música por tus oídos Con pandemias y pandemias pa'lante voy El producto que yo tengo, Manuel de Villacón Mejor vete y tirate después de la diecisiete Con pandemias y pandemias pa'lante voy El producto que yo tengo, Manuel de Villacón Manito que te digo si yo tengo dos Y ustedes huelen más que los perros de inmigración Tengo la DEA en investigación Porque no saben cómo que lo hago y que bebo yo Ustedes quieren verme destruido Pero en esta puerta vengo más fungivo Ustedes no rapean a no, no corran a Y ustedes saben que no son Yo te digo que andamos con dos pines treinta Dispuesto con una metralleta, puñeta y venta Te vamos a enterrar en la treinta Subiendo del canal se te entierra en la treinta Que yo tengo mi cuarto y ando en un maquinón Te meto seis plomazos con mi pitolón Cabrón Con pandemias y pandemias pa'lante voy El producto que yo tengo, Manuel de Villacón Allá en New York, ven gente del Drunk Mi Boston City Y allá en Colombia Traficando música con tus oídos Y allá en Colombia Y allá enEurope Lamento Y allá en Colombia Y allá en Colombia Lamento Y allá ¡Key! Mностиik! Muchas gracias Y allá en Colombia Por la gente Kataz Y allá 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 Ça ¡Gracias!